En lo que va de septiembre, precios subieron 6,5%. El Centro de Estudios Scalabrine Ortiz midió una aceleración de las remarcaciones en lo que va del mes. La consultora Elipsis advirtió que los alimentos aumentaron un 10,5% desde las PASO. Durante la segunda semana de septiembre, los precios en los supermercados registraron un alza del 6,5% frente al mismo periodo de agosto. El indicador elaborado por el Centro de Estudios Scalabrine Ortiz evidenció el traslado a los precios de la devaluación validada por el gobierno a mediados del mes pasado. La contención de precios generada por la rebaja temporaria del IVA sobre alimentos de la canasta básica permitió que la medición oficial de agosto frenara en 4%. En los primeros 8 meses del año, los precios acumularon un alza del 30%, que llega al 54,5% en 12 meses. Consultoras privadas, centros de investigación y universidades estiman que la inflación minorista se ubicará entre 5 y 6% en septiembre. Como el pase a precios de la devaluación no se dio totalmente en agosto, durante septiembre la inflación será más alta. Esperamos que los precios suban hasta un 6%. Si la estabilidad en el tipo de cambio observada tras la corrida logra mantenerse y la brecha cambiaria no se traduce en mayores aumentos de precios, la inflación debería tender a desacelerarse hacia fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias!